¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos a mi canal una vez más. Y en el día de hoy voy a estar comentándoles algunas noticias en relación a mi canal y en relación al Tama Mundo en general. En primer lugar quiero agradecerles infinitamente a todas las personas que vieron mi último video y me dejaron un comentario al respecto, que me dejaron palabras de aliento, de apoyo y que me mostraron todo el cariño a través de esos comentarios. La verdad que lo aprecio muchísimo y si hay algo que quiero aclarar es que no fue mi intención dar a ver que voy a cerrar mi canal. Entiendo que por ahí me haya expresado de una manera ambigua y se haya entendido eso, pero en ningún momento dije que iba a cerrar mi canal, sino que debido a estas nuevas políticas de YouTube existe la posibilidad de que eso suceda, pero de parte de YouTube, no por una decisión mía voluntaria de cerrar mi canal. Habiendo dicho eso, nuevamente quiero aprovechar para agradecerles profundamente a todos, tanto a aquellas personas que me escribieron acá en YouTube, como a aquellas personas que me contactaron por mis redes sociales para ver cómo estaba y bueno, darme algunas palabras de aliento. Y en relación a esto justamente tengo una nueva noticia en relación a mi canal y mi contenido, que es el hecho de que estoy planificando la posibilidad de abrir una segunda cuenta, no dentro de YouTube, sino dentro de alguna otra plataforma que me permita subir contenido sin tener que estar restringiéndome tanto. Pero el tema es que todavía no tengo visto bien en qué plataforma voy a subir contenido porque básicamente me recomendaron tres plataformas. Una de ellas es Vimeo, otra es Dailymotion y otra es Twitch. Twitch queda descartado para mí porque solamente admite streaming y yo la verdad que hacer videos en vivo no es algo que quiera, no es mi estilo. Realmente prefiero subir videos editados. Entonces me quedan las otras dos alternativas. En el caso de Vimeo tiene limitaciones en cuanto a la cantidad de videos que podés subir y también en cuanto a la calidad de los mismos. Y la verdad que no quiero estar centrándome en eso cada vez que subo un video. Pero lo que me gustó de Vimeo es que tiene una sección de comentarios que podés activar. En cambio Dailymotion me permite, por un lado, monetizar el video, que es algo que realmente me interesa porque constituye un gran incentivo para que yo pueda subir videos todos los domingos y que de esa manera ustedes sigan disfrutando de mi contenido y a su vez yo siga motivada para subir un video semanal y pueda mantener vivo a mi canal o activo a mi canal. Pero el gran problema con Dailymotion es que no tiene sección de comentarios. Entonces quería preguntarles a ustedes ¿Cómo se sentirían teniendo que ver mis videos en Dailymotion pero dejándome sus comentarios en YouTube? O sea, mi plan sería seguir subiendo videos todos los domingos pero subiría un trailer en YouTube para que ustedes se puedan enterar que tengo un nuevo video y de qué se trata ese nuevo video y que me puedan dejar sus comentarios y dudas de ese video en YouTube. Pero el video completo lo visualizarían en Dailymotion. Entonces, como para mí es importante que ustedes se puedan sentir cómodos utilizando la plataforma en la cual yo suba videos me gustaría que me dejen en la sección de comentarios cómo se sentirían viendo solamente un trailer acá en YouTube y dejándome sus comentarios acá en YouTube o dudas que tengan y al video completo en Dailymotion. Por otro lado, otra cuestión que les quería comentar es que la serie de Toys D'Armeras de Netflix anunció una cuarta temporada es una serie original de Netflix en la cual en cada uno de los episodios hablan de algún juguete que marcó tendencia en algún momento histórico y que ha sobrevivido a lo largo de varias décadas por X motivo. Y para esta temporada lo que están haciendo es solicitar a la audiencia que vote sobre qué juguete les gustaría ver un capítulo. Entonces, obviamente que el motivo por el cual estoy comentando esto es porque todavía no han hecho un episodio sobre los tamagotchis y estaría bueno que lo puedan hacer. Creo que tanto ustedes, si están en mi canal como yo disfrutamos de contenido relacionado a esto. Entonces, les voy a dejar un link en la descripción para que puedan ir a la página de Facebook en la cual pueden dejar un comentario votando sobre qué juguete quieren ver. Y por último, otra cuestión que les quería comentar en este video es que Bandai anunció una nueva serie de tamagotchis a ser lanzados en enero del 2020 que ya se los pueden preordenar en Amazon que son básicamente tamagotchis Gen 1 y 2 pero con nuevos diseños. Desde mi punto de vista, lo más probable es que hayan sido tamagotchis que quedaron sin vender y que simplemente los reciclan con nuevos diseños porque quieren revenderlos lo cual es una mala noticia para mí porque esto significa que no les está yendo tan bien en las ventas y si no les va bien en las ventas significa que probablemente no sigamos teniendo nuevas ediciones de tamagotchis en inglés sobre todo, obviamente, de los tamagotchis a color. Bien, gente, les recuerdo que este domingo voy a estar subiendo el video semanal así que los espero este domingo en mi canal. El video del día de hoy es simplemente para compensar el que no pude subir el domingo pasado así que espero que les haya gustado este video y si son nuevos en mi canal les doy la bienvenida si les gustó el video no se olviden de darle like y si les gusta todo lo que tenga que ver con tamagotchis y mascotas virtuales los invito a que se suscriban porque voy a estar subiendo más videos por lo menos hasta el fin de año. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!